Estamos en vivo desde el Domo del Centenario porque hay novedades muy importantes para la ciudad de las esculturas. Está allí nuestro compañero de trabajo, Marco Messina. Buenas noches, Marco. Muy pero muy buenas noches, compañeros. ¿Cómo les va? Aquí estamos en esta bella noche de aquí de la capital de la provincia del Chaco. Estamos en el Domo del Centenario con un evento realmente muy pero muy importante para lo que es la escultura y por supuesto la cultura en general de aquí de la ciudad de Resistencia porque se está presentando un departamento de restauración y cuidado de las esculturas. Pero estamos en compañía de Laura Balvis y también de Marcelo Tizema, aunque son dos de los hacedores culturales, obviamente de aquí de la capital de la provincia del Chaco y del municipio. Muy buenas noches, Laura. ¿Cómo estás? Bueno, un hecho realmente muy importante para lo que es algo tan nuestro, tan particular de Resistencia como las esculturas. La verdad que sí, estamos desde el municipio de la ciudad de Resistencia realizando múltiples actividades. El día de hoy comienza, hoy 27. Hoy es la verdad que el inicio del festejo de los 143 años de la ciudad, que fue que tenemos una agenda planificada, muy programada, extensa, con el cuidado correspondiente. Queremos comentarle a los vecinos y a las vecinas que se pueden acercar. El día de hoy, puntualmente, estamos más que felices justamente porque estamos en la inauguración del departamento de restauración y mantenimiento de las esculturas. Cabe recordar que Resistencia tiene más de 600 esculturas y necesitaba formalmente, estructuralmente, constituir este departamento. Y de hecho, después de tantos años de esperar, de acuerdo a lo que Fabriciano nos cuenta, 18 años está esperando la creación de este departamento. Nosotros, como la ciudad de las esculturas, tenemos que cuidar nuestras esculturas. Y de hecho, es una visión que tiene el Intendente Gustavo Martínez. Por eso, formalmente, se creó el día de la fecha, este día tan particular con la llegada de nuestros inmigrantes. Entonces, el comienzo de este festejo de los 143 aniversarios de nuestra ciudad, comenzamos con la inauguración de este departamento clave axial para la ciudad de Resistencia y también para el mundo. Teniendo en cuenta que siempre tenemos visitantes extranjeros que vienen a realizar diferentes esculturas. Y bueno, es conocida como tal la ciudad de las esculturas. Así que estamos muy felices desde el municipio, de la inauguración, de la creación de este departamento. Laura, va a ser una semana realmente muy importante para la cultura de Resistencia, justamente por el aniversario. Mira, es una semana, digamos, que se extiende. Desde el municipio quisimos extender un poquito más de una semana, 11 días. Gracias. 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 Bueno, Marcelo, este departamento sin duda va a tener una tarea más que importante, ¿no? Para lo que es la ciudad de Resistencia y sobre todo estas más de 600 esculturas que son valoradas en todo el mundo. Sí, claro. Recién escuchábamos a Darío Cree que es uno de los restauradores más importantes, el restaurador nacional. Es importante señalar que nosotros en Resistencia tenemos nueve esculturas que están incorporadas ya al patrimonio nacional. Después de esto viene otra tarea realmente muy singular que es la conformación del catálogo de esculturas que tenemos en la ciudad. Una tarea que viene llevando adelante ya la Fundación Orunday de una manera muy esforzada y sobre todo muy militante dentro de la perspectiva de cultura que tenemos en la ciudad de Resistencia. Esto va a generar una estructura que les va a permitir trabajar y nos va a permitir a nosotros también colaborar con muchísima mayor comodidad. Hoy se firmaron tres convenios, bueno, un convenio en realidad y dos acuerdos operativos con la Facultad de Artes de la Universidad Nacional del Nordeste con presencia del decano Federico Virabé. Esos acuerdos y convenios nos van a servir muchísimo a nosotros como un marco legal desde donde podamos trabajar incluyendo también al sector académico que como dijo Fabriciano hace unos minutos ha venido trabajando ya en la capacitación de restauración y mantenimiento de esculturas. Uno por ahí tiende a pensar que la restauración de una escultura es una mano de pintura o eventualmente algún otro elemento que pueda volverla a la figura original. Pero nosotros tenemos que pensar que hay escultores de todo el mundo que han dejado aquí sus trabajos. Entonces una restauración es un trabajo verdaderamente finísimo, casi diría de arqueología, ¿no? Porque se lo realiza con una ciencia muy especial. Entonces esta creación del departamento hoy viene a dar respuesta, como decía, a esa necesidad que hace 18 años viene exponiendo la Fundación Orunday. Marcelo, muchísimas gracias, es muy amable. No, muchas gracias a ustedes, a Canal 9 especialmente y un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias. Bueno, compañeros, allí estaba, por supuesto, la palabra de Laura Balvis, también de Marcelo Ticema, que son obviamente dos de los raseadores culturales de aquí, de la capital de la provincia del Chaco. Nosotros vamos a seguir desde el Domo del Centenario porque está presente el intendente de la ciudad de Resistencia, Gustavo Martínez, y también el propio gobernador de la provincia del Chaco, Jorge Milton Capitanich. Pero bueno, por supuesto, estamos a disposición de cuando ustedes nos llamen aquí en el Domo del Centenario, bajo una noche estrellada, hermosa, luego de lo que fue las lluvias de la tarde, ahora sale la luna llena para la ciudad de Resistencia y para sus esculturas. Muchas gracias, Marco. No solamente las estrellas, la luna llena, sino también los grillos ahí de fondo. Exactamente, que es como que le dan el sonido ambiente. El sonido de la noche, exactamente. En el Domo del Centenario se está presentando junto al municipio de Resistencia con Gustavo Martínez, el gobernador de la provincia del Chaco, Jorge Capitanich, y el presidente de la Fundación Urbunday, Fabriciano Gómez, el departamento de mantenimiento y restauración de esculturas de la ciudad de Resistencia. Así que ya en minutos vamos a volver ahí en vivo con Marco.